Ok, entonces bueno, como no hay digamos nada ahorita, lo que pasa es que mi computadora ayer se ha reseteado, entonces yo ahorita les estoy hablando de mi celular donde no tengo las presentaciones que tengo en la computadora, porque ahorita mi computadora está pues en pleno reseteo, lo están limpiando, parece que ha sido un virus que ha entrado. Entonces como ahorita no tengo a la mano un powerpoint preparado, entonces vamos a hacer algo práctico en relación a los síndromes coronarios agudos, en especial al síndrome coronario agudo ST elevado. Entonces vamos a hablar en relación a eso. Si ustedes, yo voy a hacer algunas preguntas y ustedes me pueden ir contestando, si quieren pueden hablar, no piden la palabra y hablan. Si quieren pueden ir escribiendo también por el chat que ahí los puedo leer. Y si no quieren ni hablar ni escribir yo los voy a llamar para que den más bien su opinión. Entonces vamos a empezar con la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos. Cuando hablamos por ejemplo de un síndrome coronario agudo, desde el punto de vista fisiopatológico, qué cosa es lo que está pasando a nivel, digamos, de la arteria coronaria aguda. O sea, desde el punto de vista fisiopatológico, en el corazón, en un paciente con un síndrome coronario agudo, qué es lo que está sucediendo. ¿Puede ser una obstrucción, doctor, de una arteria coronaria? Ya, no puede ser. Es una obstrucción. Un segundito. Ya, ok, claro, sí, de hecho es una obstrucción. En el mayor porcentaje de casos, en el mayor porcentaje de casos, es una obstrucción por un trombo, ¿no? Un trombo que bruscamente, porque esto es una cosa brusca, una cosa aguda, obstruye el flujo sanguíneo coronario que pudiera hacer que esté normal o que esté en cierta forma, alterado en su recorrido por la arteria coronaria y que irrigue el corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, groseramente sucede. Pero, ¿qué es lo que sucede exactamente? Exactamente, ustedes tienen que imaginarse que hay una placa de colesterol en una o más de las arterias coronarias, ¿no? Y que eso puede, de alguna manera, sufrir una ruptura a esa placa. O sea, cuando hablamos de ruptura, hablamos de alteración de la membrana que cubre esa placa y con exposición del contenido de esa placa, ¿no? Ese contenido que tiene la placa cuando se rompe es altamente, este, induce a fenómenos de hipercoagulación y por eso es que se forma un trombo, ¿no? Entonces, cuando hablan de síndrome coronario agudo, en otras palabras, fisiopatológicamente, es una placa intraluminal coronaria que ha sufrido una ruptura, una fractura brusca y que produce un fenómeno de coagulación llevando a la trombosis. Y ese trombo incluye el vaso coronario. Y como es un fenómeno agudo, la manifestación clínica del paciente también es aguda. Empieza con súbito dolor de pecho, que no es controlable, no calma con nitratos, pueden pasar más de varios minutos y no calma. Entonces, eso ocurre en forma súbita y brusca, ¿no? Ese es un síndrome coronario agudo, ¿no? Ahora, segunda pregunta. Sabemos que existe el síndrome coronario agudo con ST elevado y con ST no elevado. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico para que uno sea síndrome coronario agudo con elevación del ST y el otro sea síndrome coronario agudo sin elevación del ST? ¿Cuál sería la diferencia? Ah, perfecto. Patricia Rojas dice, conclusión parcial o total de la arteria. Muy bien. Eso significa que ustedes tienen que imaginarse que cuando llega un paciente con un Zika, ST elevado, la obstrucción de la coronaria es del 100%, ¿no? Y cuando llega un ST no elevado, la obstrucción de la coronaria no es al 100%, siempre hay, digamos, una luz que todavía está produciendo cierto grado de flujo, ¿no? Entonces, este, esa es la diferencia entre esas dos, ¿no? Por eso es que cada una tiene un tratamiento diferente, ¿no? Sin embargo, la fisiopatología es igual. Ok. Este, ahora, ¿por qué en unos pacientes se produce el ST elevado y por qué en otros pacientes se produce el ST no elevado? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Porque unos sí llegan con ST elevado y otros llegan con ST no elevado? ¿De qué depende? A ver, Flavia. Sí, doctor. Tiene que ver con la isquemia, ¿no? En el caso de una elevación del ST hay una isquemia miocárdica y, bueno, después ya viene, se dice transmural, ¿no? Y llega a producirse una necrosis, ¿no? Si es que no se corrige. En cambio, en el caso de cuando no hay elevación del ST, es una isquemia transitoria, ¿no? Se puede quedar ahí o también puede persistir en el nivel, por ejemplo, de endocardio, ¿no? Pero no llega a haber, este, necrosis. Ya. Bueno, realmente en los dos síndromes coronarios agudos puede haber necrosis miocárdica. ¿Por qué? Porque, este, más o menos cuando tú tienes un fenómeno isquémico en el miocardio, si ese es un, una isquemia corta, de corta duración, por ejemplo, de, estamos hablando de minutos, por ejemplo, de 10 minutos o de 5 minutos, de hecho, eso no te va a producir una necrosis, ¿no? Pero cuando la isquemia es más prolongada, por ejemplo, más de 15 minutos, más de 20 minutos con isquemia, eso ya va a estar produciendo necrosis miocárdica, aunque no la veas en el electrocardiograma, ¿no? En otras palabras, si tú ves un electrocardiograma con un ST no elevado, o sea, un síndrome coronario agudo con un ST no elevado, según el tiempo de que el paciente esté con isquemia, tú puedes encontrar diferentes grados de necrosis aún en síndromes coronarios agudos ST no elevados, ¿no? Depende mucho del tiempo, pacientes que tienen el ST no elevado, ¿no? Pero están con tres horas de dolor, pues, ¿no? Esos ya están necrosando músculo cardíaco, a pesar de que es un ST no elevado, ¿no? Yo digo de que depende que este, este, uno se ocluya, ya, la pregunta es, ¿por qué uno se ocluye totalmente el vaso porque en el otro la oclusión es parcial? Sería la diferencia. A ver, Carlos dice, en el ST elevado ya no hay daño. No, en el ST elevado ya hay daño, de hecho, ¿no? Ya, es a ver, claro, hay una lesión que se va a convertir en un infarto, ¿no? En el ST elevado hay isquemia. Bueno, la diferencia la pone nuestro sistema fibrinolítico, ¿no? Este, hay pacientes, pues, que tienen un buen sistema fibrinolítico y hacen de que ese trombo que se está produciendo desde el punto de vista agudo de un, de una ruptura de placa, hace que, este, el sistema fibrinolítico no deje que se tape completamente el vaso, ¿no? En unos y en otros, pues, tienen pobre desarrollo del sistema fibrinolítico o, en otras palabras, este, el desbalance que hay entre trombosis, que es la formación del págulo, versus la fibrinolisis, gane la trombosis, ¿no? En ese paciente, este, hace que se tape más rápido el vaso que en otros pacientes que tienen un sistema fibrinolítico un poco mejor, ¿no? Entonces, hay algunos factores de riesgo que hacen que un paciente tenga más tendencia a la trombosis, ¿no? Son los pacientes diabéticos, los sumadores, los hipertensos, los que tienen al desórdenes, este, metabólicos. Esos pacientes tienen más tendencia a ser, este, mayor grado de trombosis y su sistema fibrinolítico no es muy bueno, ¿no? Versus otros que sí tienen. Entonces, la competencia entre la formación del coágulo y la lisis del coágulo, dependiendo cuál domine más, se puede formar un ST elevado y un ST no elevado, ¿no? Muy bien. Dentro de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo está también el fenómeno de la angina inestable. Entonces, esa sería el tercer, este, la tercera entidad del síndrome coronario agudo. Para ustedes, ¿qué cosa es la angina inestable? Esa sería la cuarta o quinta pregunta. Angina inestable, chicos. Doctor, ¿sería un dolor que precede de repente al infarto agudo de miocardio? Inestable, dijo doctor, ¿no? Así es, así es. Angina inestable. Ah, ya. Claro, un dolor que es grave, un dolor de testosterona típico, ¿no? Que puede acceder en este caso al infarto agudo de miocardio y se realiza o se presenta cuando hay mínimos esfuerzos o incluso en reposo, ¿no? Ahora, se dice también que este dolor es, este, supera los cuarenta y cinco minutos. Claro. Y tiene, ajá, tiene alto riesgo. Cuarenta y cinco minutos es un tiempo, es un tiempo, es un tiempo muy prolongado, ¿ah? Este, yo creo que, este, entre, entre quince y veinte minutos como máximo, este, tienes de tiempo para calificar si esta es una angina inestable o es una angina inestable, ¿no? Cuarenta y cinco minutos es mucho. Son minutos, cinco, máximo, veinte, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo que pasa es que la angina inestable también es un síndrome coronario agudo. La fisiopatología de la angina inestable es exactamente igual, también es una ruptura de placa, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es de que, este, no hay, este, necrosis miocárdica, como ocurre en el ST elevado y el ST no elevado. En la angina inestable igual se rompe la placa, igual hay una formación de trombo obstructivo, ¿no? Pero, este, la isquemia no es tan severa y no produce daño cardíaco, no produce necrosis miocárdica. Tal es así que, tal es así que ustedes pueden encontrar un paciente con un síndrome coronario agudo, con cambios electrocardiográficos de isquemia, pero con marcadores de injuria miocárdica negativas, ¿no? Por ejemplo, en la angina inestable, el paciente tiene el dolor típico, anginoso, renal, opresivo, irradiado a cuello, irradiado a brazo, ¿no? Suduración profusa, náuseas, etcétera, etcétera, o sea, todo un cuadro clínico florido de dolor isquémico miocárdico, ¿no? Le toma un electrocardiograma, tiene cambios electrocardiográficos, ¿no? De isquemia, pero ustedes le dosan su troponina o su CPK-MB y están negativas. Eso significa que no hay, por el momento, no hay necrosis miocárdica, pero sí hay un grado de isquemia importante. Esa es una angina inestable, ¿no? Pero ya cuando empieza la elevación de troponinas, empieza la elevación del CPK-MB, eso quiere decir que ya hay muerte celular, ¿no? Y eso estamos hablando ya de necrosis miocárdica, ¿no? Entonces, eso ya sale fuera del angina inestable y se convierte en infarto de miocardio que puede ser infarto con ST no elevado e infarto ST elevado, ¿no? Ya no es un angina inestable. Usualmente el angina inestable, los cambios que pueden ver ustedes son cambios mayormente de la onda T, ¿no? De ondas T isquémicas, ¿no? No hay mucho cambio en el ST, a diferencia del ST elevado y el ST no elevado, ¿no? Los tres tienen, como ustedes pueden ver, tienen la misma fisiopatología de ruptura de placa, ¿no? Con formación de trombo obstructivo, sino que en uno se obstruye completamente y en los otros no obstruyen completamente. Y entre el ST no elevado y la angina inestable, el ST no elevado, hay necrosis miocárdica y en la angina inestable no hay necrosis miocárdica, solamente hay isquemia transitoria, ¿no? Y el tratamiento es parecido a un síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Muy bien. Entonces, ya poniéndonos de acuerdo con esos tres fenómenos isquémicos agudos, les tengo que decir que también hay un cuarto grupo de pacientes que también tienen síndrome coronario agudo, pero que usualmente no es considerado dentro de la teoría de estos síndromes coronarios porque prácticamente no se puede hacer mucho con estos pacientes. Son los pacientes que debutan de frente con una muerte súbita cardíaca, ¿no? Son pacientes que un día están bien y al día siguiente, pues, este, se entera uno que se ha muerto súbitamente, pues, ¿no? La muerte súbita cardíaca también es una forma de síndrome coronario agudo, pero obviamente como el paciente, pues, hace una muerte súbita, pues, no hay un manejo ni un tratamiento, este, por tal motivo, ¿no? Pero también se escribe como síndrome coronario agudo. Pero básicamente tenemos esos tres. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente, este, llega a la emergencia con dolor torácico y cambios en el electrocardiograma? De tipo, a ver, este, este, de tipo ST no elevado, por ejemplo, ¿no? Porque creo que el seminario que van a hacer con el doctor Azañero es de un ST elevado. Entonces, ahí más o menos le va a decir qué cosa tienen que hacer. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es el ST no elevado. ¿Qué hacer con un paciente con ST no elevado? Que llega a la emergencia, ¿no? Por ejemplo, el caso paciente de 60 años, diabético, hipertenso, con dolor de pecho de más o menos una hora de evolución, ¿no? Con radiación al cuello y radiación al brazo. Y le toman su electrocardiograma y le encuentran, pues, infradesnivel del ST de B1 a B6, por ejemplo, ¿no? Infradesnivel del ST de B1 a B6. ¿Cuál sería el siguiente paso que tienen que hacer ustedes frente a ese paciente en la emergencia? Estoy en clase, disculpa. Habla con los residentes. ¿Quieres un riesgo? Habla con los residentes. Doctor, disculpe. ¿Valor de la troponina dijo? ¿Puede repetir? No, no, no. No estamos hablando ahorita de troponinas. Yo les estoy planteando el caso de un paciente que... Usted está en de guardia. Llega un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes. Hipertensión y diabetes. Llega a la emergencia. Está con dolor de pecho. Dolor opresivo, retroesternal, irradiado al cuello y al miembro superior derecho. O ambos miembros superiores. Sudoración profusa, ¿no? Y una hora de dolor. Una hora de dolor de pecho. Le toman un electrocardiograma y le encuentran T negativas de B1B6. ¿Cuál sería el siguiente paso que tienen que hacer ustedes? A ver, dice... Ya, Ángela dice toma de troponinas. Ya, pero antes que eso. Ya, Carlos dice... Que podría irse de frente a un cateterismo. O fibrinolíticos. Ya. Ángela agrega anticoagular al paciente. Fiorella dice... Examen de enzimas cardíacas. Ya. Ya, bueno, sí. Ya, vamos a... Le voy a hacer caso y, bueno... Simultáneamente a lo que hay que hacer, obviamente hay que pedirle sus marcadores de injuria, como son las troponinas y los CPKMB, ¿no? Pero, pero... No, me refiero a... ¿Qué tratamiento le dan, no? O sea... El paciente está en... Tengo observación, ¿no? Tengo observación en una camilla. ¿Qué hacen ustedes? Ya, ya vino el de laboratorio. Le sacó su muestra de sangre para... Para su dosaje de troponinas. Y, este... Ya, ya llegó el de laboratorio. Le sacó, pues, este... Troponina. Le sacó CPKMB. Le sacó CPK total. ¿No? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Ya, Arianna, dice nitratos. Ya, bueno. Miren. Entonces, si es un paciente que está, pues, en una camilla en observación, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a una unidad, ¿no? En este caso, si el hospital, pues, este... Cuenta con una unidad coronaria, ese paciente debe ir de frente a la unidad coronaria. Si el hospital no tiene unidad coronaria, debe ir a una unidad de trauma shock, ¿no? Porque es un paciente agudo, ¿no? Porque es un paciente agudo que en cualquier momento podría descompensar, ¿no? Claro. Ángela, ahí se monitoreó. Claro. Lo primero que tenemos que hacer es monitorizar a ese paciente. Cuando ese paciente está cursando con una isquemia aguda, tenemos que ponerlo en un monitor, porque tiene alto riesgo de hacer arritmias cardíacas por la isquemia y hacer una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular y una muerte súbita, ¿no? Entonces, el paciente lo tenemos que pasar sí o sí a una unidad coronaria, si es que lo tiene el hospital, o pasarlo a una unidad de shock trauma en el caso de que no tengamos. ¿Para qué? Tenemos que, en primer lugar, monitorizarlo. Tenemos que ponerlo con un monitor de electrocardiograma de presión arterial, de saturación, ¿no? Y de frecuencia respiratoria lo tenemos que tener monitorizado en un paciente en una área adecuada, porque un infarto de miocardio o un síndrome de coronario agudo se puede descompensar en cualquier momento. Número uno. Número dos, hay que ponerle también oxígeno. Hay que ponerle oxígeno-terapia a bajo flujo, dependiendo, bueno, de cuánto esté la saturación. Eso ya es un poco discutible. Hay unos que dicen que no es necesario poner oxígeno mientras el paciente no manifiesta isquemia o hipoxemia. Otros dicen que sí, que en todo síndrome de coronario agudo el paciente debe recibir oxígeno por lo menos a bajo flujo. Entonces, eso todavía es discutible, pero nosotros acá sí le ponemos oxígeno a bajo flujo. Número dos. Número tres, como el paciente está con disconforto torácico, lo que tenemos que hacer es aliviarle el dolor, ¿no? Y como bien Ariana, por ejemplo, dice nitratos, perfecto, hay que darle nitratos, ¿no? Que pueden ser nitratos por día sublingual, o pueden, o sea, si el paciente está muy, muy, muy descompensado o con una presión muy alta, porque a veces estos pacientes con dolor intenso se asocian también con hipertensión arterial, ¿no? utilizar nitratos endovenosos, ¿no? Obviamente que el monitoreo de la presión arterial en pacientes que le colocamos nitrato endovenoso también debe ser muy estricto, porque fácilmente con los nitratos endovenosos le podemos producir una hipotensión severa y eso empeora la esquema, ¿no? Entonces el paciente tiene que estar sí o sí en una unidad coronaria, ¿no? Con infusión de nitrato endovenoso probablemente. Ya, esa es una medida, digamos, para aliviarle el dolor. ¿Qué pasa si a pesar de que nosotros le ponemos los nitratos, el dolor no cede? ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? Ya, Carlos dice morfina, muy bien. Sí, se puede utilizar, de hecho, que se usa y antes, bueno, antes se creía que la morfina, aparte de aliviar el dolor, producía, digamos, una sedación suave del paciente, producía reducciones de la presión del capilar pulmonar, producía venodilatación. Eso es lo que se conocía antes, ¿no? Y de hecho todavía se sigue utilizando, pero nuevamente se está cuestionando un poco el uso de la morfina, ¿no? En las revisiones últimas que he leído hay algunos grupos de cardiólogos que no están de acuerdo en aplicar morfina por los efectos colaterales que puede producir, ¿no? Pero otros, yo por ejemplo, sí lo he utilizado, ¿no? Cuando era residente, ¿no? Cuando estaba en las guardias en el hospital, utilizábamos morfina, pues, en el paciente que tenía mucho dolor o que estaba con un poco de congestión pulmonar o que estaba muy inquieto, ¿no? Entonces, con la morfina la utilizamos como un buen resultado, ¿no? Pero bueno, eso habría que revisarlo, ¿no? Entonces, básicamente, para el alivio del dolor tenemos los nitratos, tenemos la morfina. Dennis dice, bloqueadores de canales del calcio no está muy indicado en el caso agudo, no está muy indicado, ¿no? Y, bueno, lo otro que, otra cosa que tienen que hacer es, este, tomarle una placa de tórax. Eso también es muy, muy importante porque con la placa de tórax ustedes van a dar cuenta si hay alguna otra causa de dolor torácico que no sea, de repente, isquemia miocárdica o que no sea, digamos, un síndrome coronario agudo o que no sea un problema solamente coronario, ¿no? Lo que creo que en algún momento conversamos, ¿no? Este, sobre el aneurisma de la aorta, ¿no? A veces el dolor del aneurisma disecante de la aorta puede ser exactamente igual como un dolor de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Con ciertas diferencias, obviamente. Pero, este, en la emergencia estamos obligados también a descartar que no, el paciente no tenga, pues... Creo que no me escuchan bien. Ya, ok. Entonces, en la emergencia estamos obligados a descartar otras causas de dolor torácico agudo como son el aneurisma de la aorta, la tromboembolia pulmonar, el hemotórax, perdón, el neumotórax, ¿no? Entre otras cosas, entre las causas más frecuentes, ¿no? A veces, paciente... Por ejemplo, yo he visto hace poco un paciente que llegó con un dolor muy típico de infarto de miocardio, ¿no? Un dolor retroesternal opresivo, ¿no? Y, este... Cuando le tomo el electrocardiograma no había gran cosa. Yo esperaba encontrar un supra desnivel. Para mí era un... Por la sintomatología era una, este... Un síndrome coronario agudo, ¿no? Y, este... Al tomar el electrocardiograma y esperar cambios del ST no encontré nada. Pura taquicardia sinusal, ¿no? Y, bueno, el paciente lo que estaba en ese momento teniendo era una embolia pulmonar, ¿no? Entonces, este... Hay que tener en mente los pacientes que están en emergencia que no solamente, pues, el dolor de pecho se debe a un infarto o sea, un síndrome coronario agudo. Puede ser, pues, una embolia pulmonar, puede ser, este... Un aneurisma de aorta que se está disecando, puede ser un neumotórax que está produciendo atención, que está produciendo dolor torácico, disnea, ¿no? Disnea súbita, ¿no? Entonces, hay que pensar en todas esas cosas de dolor torácico, ¿no? Acá dice Ariana Pericarditis. Claro, Pericarditis también. El dolor de la Pericarditis también es un dolor muy, muy... Me sugiere mucho una isquemia miocárdica, ¿no? Solamente que la Pericarditis puede ser que no sea tan aguda, ¿no? Usualmente hay... Hay antecedentes previos, dolores de varios días de evolución, ¿no? Pericarditis constrictiva, no. La Pericarditis constrictiva no produce dolor de pecho. Lo que da una Pericarditis es un fenómeno ya crónico y lo que lleva al paciente más es a un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero una Pericarditis aguda sí podría dar un dolor de pecho que pueda simular un infarto de miocardio. Entonces, en todas esas patologías hay que pensar. Obviamente, lo primero que hay que pensar es que sea un infarto de miocardio, ¿no? Es lo que más se ve, pues, en la emergencia. Especialmente en los pacientes con factores de riesgo, ¿no? Pacientes hipertensos, diabéticos, fumadores, añosos, ya, pues, lo primero que hay que pensar es un sí que se esté elevado o no elevado, ¿no? Pero también hay que pensar en otro. Por eso es importante la placa de tórax. Porque en la placa de tórax no solamente van a ver si el paciente tiene, de repente, una zona que no está bien irrigada, en tal caso, en bolea pulmonar. Pueden ver también congestión pulmonar debido a disunción cardíaca. Pueden ver el ancho de la aorta ascendente. En el caso de que se sospeche que haya un aneurisma disecante, un aneurisma roto, ¿no? Ya con un mediastino ensanchado, ustedes pueden plantear diagnóstico diferencial de un aneurisma de aorta ascendente y hay que hacerle una tomografía urgente a ese paciente, ¿no? Este... Ya, Carlos dice que en el EKG la pericarditis se podría... Claro, incluso acá hemos visto pacientes que han venido con dolor de pecho tipo infarto, ¿no? Les han tomado un electrocardiograma con cambios en el ST de pericarditis, ¿no? Pero como... Como este... De repente no ha habido un buen diagnóstico diferencial o de repente una buena historia clínica, estos pacientes con dolor de pecho similar a un infarto y con cambios de pericarditis han sido trombolizados, ¿no? Hemos visto varios casos, ¿no? Yo por lo menos uno al año ocurre en este hospital y he visto en otros hospitales también que por error trombolizan a pacientes con pericarditis, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor de pecho es muy, muy, muy similar a un dolor de isquemia, ¿no? Pero los cambios en el electrocardiograma sí hay que tener mucho cuidado de interpretarlos. Ahí hay más, digamos, más signología en el electrocardiograma para decir este es pericarditis o este es un síndrome coronario agudo. Entonces eso ya mucho también lo dice la experiencia, ¿no? Entonces todos esos dolores hay que descartar en la emergencia, ¿no? Pero obviamente lo que más frecuentemente se ve es síndrome coronario agudo por este ruptura de una placa y obstrucción coronaria, ¿no? Entonces no se olviden paciente con este sospecha de síndrome coronario agudo ¿no? Con alta sospecha tiene que ser manejado en una unidad coronaria manejado en una sala de shock trauma tiene que estar monitorizado su electrocardiograma su dosaje de marcadores de injuria miocárdica placa de tórax no se olviden eso es muy importante a veces también he visto pacientes que se han estado trombolizando y después se dieron cuenta de que era una una aneurisma de aorta disecante ¿no? Entonces ahí está contraindicado trombolizar ese tipo de pacientes entonces hay que tener mucho cuidado siempre tomen tomen una placa de tórax y que también les va a ayudar para ver más o menos cuál es la extensión del del infarto ¿no? Por ejemplo dos cosas si ustedes tienen un paciente con un síndrome coronario agudo o un infarto de miocardio agudo digámoslo así ¿no? y viene con una placa con congestión pulmonar ¿no? por placa de tórax ¿no? ya ustedes están planteando que el área de isquemia o el área de necrosis miocárdica es tan importante que ya le está produciendo disfunción ventricular y el paciente se está congestionando ¿no? a diferencia del paciente que de repente está con un síndrome coronario agudo un infarto agudo de miocardio que en la placa de tórax no tiene congestión ¿no? probablemente a lo mejor el infarto la isquemia no es tan grande que le está produciendo disfunción ventricular ¿no? digamos que eso podría ser un dato clínico importante ¿no? entonces eso en esa forma la placa de tórax también ayuda también ayuda ¿no? y por otro lado la otra cosa que ayuda es este el tamaño de la silueta cardíaca obviamente ¿no? un paciente con cardiomegalia que seguramente ya tiene una cardiopatía de fondo ¿no? y que sobre eso se está añadiendo pues un síndrome coronario agudo ¿no? entonces eso es más o menos lo que hay que hacer ¿no? después bueno obviamente si esto ya es un síndrome coronario agudo ST estamos planteando ahorita el caso de un ST no elevado después que hemos hecho todo eso ¿qué hacemos? ¿qué se les ocurre hacer? ya le dimos nitratos y el paciente está aliviado ¿no? le pusimos su su nixerina sublingual o le pusimos los nitratos endovenosos ya tenemos el electrocardiograma el electrocardiograma como les digo tiene T negativas de B1 a B6 T negativas isquémicas ¿no? las enzimas cardíacas y las troponinas son positivas las troponinas son positivas y este ya tenemos la placa de tórax hay un poco de congestión también ¿no? por lo tanto le hemos puesto un poco de diuléticos también aliviar la congestión ¿cuál sería el siguiente paso? comenten chicos comenten por ahí alguien alguien escribió hola por ahí por acá Carlos escribió un cateterismo o fibrinolíticos ¿qué opinan? Angela dice plantear intervención coronaria percutánea ya buena buena opción ¿alguna otra opinión? ¿todos están de acuerdo de que hay que hacer un cateterismo o no necesariamente? ¿qué opinan de la trobolisis? alguna opinión por ahí ¿los todos están de acuerdo con hacer un cateterismo de frente? ¿qué opinan de la de que hay que hacer de frente? ¿qué opinan de que hay que hacer ¿qué opinan de que hay que hacer en el caso del ST no elevado no están indicados los fibrinolíticos? no están indicados los fibrinolíticos ¿por qué? porque en los estudios la fibrinolíticos la fibrinolíticos de los pacientes con ST no elevado no ha producido ningún cambio en la morbilidad ni en la morbilidad de los pacientes con ST elevado ¿no? entonces es más ¿no? los fibrinolíticos más bien aumentan el riesgo de hemorragia y este en ST no elevado se ha visto que ha habido mayor mortalidad por sangrados que por otra cosa entonces en el SICA ST no elevado no fibrinolizar no está indicado fibrinolizar solamente está indicado la fibrinolisis en el ST elevado que eso lo van a ver después en el paciente de nosotros que es un síndrome coronario agudo ST no elevado no están indicados los fibrinolíticos lo que tenemos que hacer es lo que dice Ángel Ángel González dice antiagregantes plaquetarios sí a este paciente pues hay que suprimirle todo lo que es fenómeno de agregación y coagulación hay que anticoagularlo para que no se forme para que no empeore el trombo de fibrina y hay que dar antiagregantes plaquetarios para evitar el fenómeno de la agregación plaquetaria o fenómeno trombótico ¿no? ¿por qué? porque en estos pacientes hay tres cosas ¿no? mejor dicho hay dos cosas ¿no? o tres en realidad ¿no? uno es que la obstrucción coronaria es una obstrucción dinámica ¿no? en el cual el fenómeno de población y de la agregación plaquetaria es una competencia entre la trombosis y la fibrinolisis ¿no? entonces en unos pacientes gana más la trombosis se ocluye más rápidamente el vaso en otros pacientes la fibrinolisis todo día es buena entonces hay una competencia entre trombosis y fibrinolisis entonces lo que hay que hacer ahí es evitar o administrar sustancias que disminuyan la coagulación como son los derivados de la heparina pues la heparina debajo son molecular o la heparina regular y los diferentes anti plaquetarios que se utilizan para este por ejemplo en este caso la aspirina que es el comúnmente utilizado ¿no? que este bloquea la agregación plaquetaria a través del bloqueo del ácido araquidónico etcétera etcétera ¿no? y después este hay algunos estudios que este que se han hecho con otro tipo de antiagregantes plaquetarios como son el clopidogrel ¿no? y la ticlopidina que ya no se usa que digamos que actúan en otro tipo de receptores en la plaqueta con un mecanismo diferente a la aspirina ¿no? pero que utilizados en en asociación ¿no? han tenido mejores resultados en mantener la patencia del vaso permeable ¿no? como son la asociación aspirina con clopidogrel ¿no? donde hay muchos estudios que avalan el uso digamos simultáneo de los dos antiagregantes plaquetarios obviamente con un poco más de riesgo de sangrado pero con buenos resultados ¿no? entonces ustedes van a ver en las unidades coronarias que los pacientes este no solamente se dan nitratos para mejorar el flujo coronario sino se le da también anticoagulantes como la heparina heparina de bajo peso molecular que es más manejable y dos antiagregantes plaquetarios ¿no? que puede ser la aspirina con el clopidorel o aspirina con otro tipo de antiagregantes más nuevos ¿no? que han demostrado también ser mejores con menos tasa de sangrado ¿no? porque acá el problema pues de administrar todas estas cosas este parina y antiagregantes es el potencial de sangrado de los pacientes ¿no? hay que tener en cuenta eso ¿no? como les decía este es un fenómeno dinámico en el cual no solamente hay fenómeno de oclusión del vaso por un trombo oclusivo sino también hay un fenómeno vaso espástico ¿no? que empeora la luz que cierra más la luz de la arteria coronaria entonces para el espasmo utilizamos nitratos ¿no? y para el fenómeno trombótico obstructivo utilizamos anticoagulantes y antiagulantes plaquetarios ¿no? entonces eso completaría digamos el tratamiento inicial de un paciente con un síndrome coronario agudo ST no elevado estamos hablando del ST no elevado en otra fecha van a hablar del ST elevado ¿no? entonces la mayoría de pacientes que ustedes lo tratan con nitratos este atreventes plaquetarios heparina de bajo peso molecular se estabilizan se estabilizan ¿eso qué quiere decir? que el paciente le calma el dolor calma la isquemia ¿no? y este y puede mejorar de hecho la función ventricular o sea el paciente digamos que está con síndrome coronario agudo lo estabilizamos y le calmamos el dolor ¿no? y el paciente está bien mejora la presión mejora la frecuencia cardíaca pasa la congestión el paciente se siente aliviado ¿no? entonces ahora viene el momento de decir bueno ¿ahora qué hacemos con el paciente? ya lo estabilizamos médicamente y ahora ¿qué hacemos? ¿qué más le podemos hacer? ¿qué opinan jóvenes? escriban algo pues doctor había leído que también se le podría dar bueno para prevenir su enfermedad no sé si sería con una terapia aguda o más más crónica pero se le podría dar al paciente estatinas también para hacer una reducción por supuesto por supuesto claro lo que pasa es que la estatina la mayoría de gente no cardióloga no en el ambiente cardiológico piensa que bueno la estatina es solamente para bajar el colesterol ¿no? y obviamente que si tú le das una tableta de atorvastatina por ejemplo no le vas a bajar el colesterol en ese momento ¿no? para bajarle el colesterol pues toma dos semanas tres semanas para bajarle el colesterol ¿no? entonces la idea ¿no? de dar atorvastatina no es para bajarle el colesterol en ese momento que el paciente está con un síndrome coronario agudo sino que se ha descrito que las estatinas en general sea la atorvastatina o la estatina que uses tienen un efecto que le llaman pleiotrópico pleiotrópico lo van a encontrar ustedes en cualquier literatura el efecto pleiotrópico de las estatinas ¿no? ¿y qué significa eso? eso significa que la estatina funciona como un antiinflamatorio el efecto pleiotrópico ¿no? y que se utiliza en casos agudos porque en el caso agudo hay un componente inflamatorio intraplaca muy fuerte ¿no? que ese fenómeno inflamatorio intraplaca intenso hace que se rompa la placa ateromatosa y se abra ¿no? y se produzca todo el fenómeno trombótico ¿no? entonces cuanto más inflamación la ruptura es más grande es peor el paciente tiene más tendencia a hacer infartos ¿no? entonces lo que se hace en ese momento sí se da atorvastatina ¿no? a dosis altas ¿no? estatinas de digamos densidad alta para producir el efecto pleiotrópico ¿no? para tratar de digamos de dar una estabilidad a la placa así se llama ¿no? hay que estabilizar esa placa se estabiliza pues con los antiagregantes con los antipoagulantes y la atorvastatina va a reducir la inflamación intraplaca en forma aguda en forma rápida el descenso de colesterol ya eso será más adelante ¿no? como les digo la reducción del colesterol no se consigue con una sola pastilla de atorvastatina eso lo hacemos todavía pues en dos semanas en tres semanas empezamos empieza el paciente a reducir su cifra de colesterol ¿no? pero la atorvastatina en síndrome coronario agudo es más que todo aprovechando el efecto pleiotrópico y evitar más inflamación intraplaca que vaya a producir pues el empegamiento del fenómeno trombótico ¿no? claro entonces aparte de todo lo que estamos también tenemos que darle pues a atorvastatina ¿no? aparte también tenemos bueno si es un paciente pues que está con una frecuencia muy alta está con hipertensión tenemos que controlarle la presión y las primeras drogas serían los beta bloqueadores como por ahí alguien alguien escribió ¿no? eso está muy bien entonces ya lo tenemos el paciente con todo nosotros le llamamos a eso terapia médica óptima o sea ya lo antipoagulaste ya le diste sus dos antiagregantes plaquetarios nosotros le llamamos DAP doble antiagregación plaquetaria ¿no? entonces ya está antipoagulado doble antiagregación plaquetaria está con nitratos ya le calmó el dolor está con beta bloqueadores ya la presión está en 13.8 ¿no? su frecuencia creo que está en 70 60 por minuto más o menos ya no tiene dolor el paciente le dimos a trovastatina está estable ya le pasó el dolor el electrocardiograma mejoró ya ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hacemos jóvenes? llaman al cardiólogo bueno ya sí terapia de mantenimiento todavía le tenemos que seguir dando porque un paciente no se estabiliza pues en unas horas ¿no? este un síndrome coronario agudo se estabiliza todavía en varios días después ¿no? aparte de la terapia ¿qué vamos a hacer con él? vamos a hacer una prueba de esfuerzo una medicina nuclear un cateterismo una resonancia un eco a eso va mi pregunta nadie quiere opinar nadie que escribe nada nadie que escribe nada ya puede ser si le puedes tomar su electro si en estos casos por ejemplo este que el paciente se estabiliza si se les toman electro todos los días todos los días ¿no? obviamente para ver si los cambios químicos que hemos visto ya se han resuelto o de repente pueden reaparecer otros cambios o pueden aparecer arritmias sí de hecho necesitamos EKG seriados pacientes con síndrome coronario agudo ST elevado ST no elevado angina inestable todos los agudos que están en unidad coronaria todos los días tienen que tener EKG EKG seriado diario asisten estables ¿qué más? ¿qué más? placa de tórax no le podemos tomar todos los días pues irradiarlo todos los días con una ayuda doctor ¿podría hacer un examen para determinar a qué nivel está por ejemplo de la arteria coronaria la obstrucción? ya lo que pasa es que sí habría que bueno se puede inferir indirectamente antes de repente de hacer un cateterismo ya por ejemplo lo que dice Arianna es correcto no hay que estratificar el riesgo eso es lo que tienen que hacer ¿por qué? porque por ahí alguien dijo doctor hay que hacerle ya un cateterismo ¿no? para que le abran la arteria coronaria no es no es tanto así o sea sí de hecho que sí todos los pacientes con síndrome coronario agudo ST no elevado deben ir a un cateterismo sí la respuesta es sí ¿no? pero la pregunta es ¿le hacemos ya cuando llegó? ¿le hacemos después que se estabiliza? ¿o lo estabilizamos y le damos de alta y después ambulatoriamente le hacemos un esa es digamos la pregunta ¿no? y la respuesta es lo que hay que hacer es estratificar el riesgo del paciente ¿no? ¿y riesgo en relación a qué? riesgo en relación a que este paciente pueda tener una descompensación cardíaca aguda ¿no? frente a un otro evento coronario ¿no? ¿a qué me refiero con eso? que de repente el paciente pues tiene una extensión de una isquemia importante ¿no? si nosotros asumimos que la extensión de la isquemia es grande ese paciente tiene que entrar a un cateterismo pronto pronto y en eso consiste la estratificación del riesgo ¿no? ¿qué paciente tiene más riesgo de morirse de un evento agudo en los subsiguientes días ¿no? si no hacemos nada digamos que ese es el planteamiento ¿no? entonces si tenemos que es un paciente hipertenso que es un diabético ya es añoso de repente puede ser que de repente sea obeso por ahí o sea que tiene altos factores de riesgo para tener más enfermedad coronaria entonces ese paciente sí debería entrar a un cateterismo lo otro es si tiene mucho compromiso de músculo cardíaco ¿no? también debe entrar a un cateterismo rápido ¿no? porque el compromiso del músculo cardíaco este que se tape una coronaria digamos la coronaria culpable que se tape y que necrose esa área extensa lo somete al paciente a un alto riesgo de hacer una muerte súbita ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es decir bueno este paciente es de muy alto riesgo y este paciente sí o sí hay que hacerle un cateterismo pronto no inmediato pero sí pronto por lo menos antes que se vaya de alto ¿no? después está el otro grupo de pacientes aunque sí ya ya mismo hay que hacerle un cateterismo sin demora ¿no? ese es el paciente que usualmente se complica ¿no? un paciente por ejemplo que hace un ST no elevado y entra en hipotensión ese paciente hay que hacer urgente un cateterismo paciente que hace un ST no elevado con edema pulmonar igual hay que hacerle rápido un cateterismo o cualquier complicación de un infarto de miocardio conlleva un cateterismo urgente o sea ahí no hay que esperar un día dos días hay que hacerle inmediatamente llamar al grupo de de hemodinamistas y y hacerle un cateterismo antes que entre pues de repente en un shock cardiogénico y se muere el paciente o que haga una arritmia maligna por isquemia extensa y también haga una muerte súbita entonces en ese tipo de pacientes es urgente que llamar al intervencionista para que le haga un cateterismo y le abra el vaso coronario que no son la mayoría de los pacientes ¿no? y después está el otro grupo en el que está el de bajo riesgo en el que bueno ustedes lo metieron a la unidad coronaria le dieron su tratamiento médico se alivió el dolor se alivió el dolor rápidamente los cambios electrocardiológicos no fueron no fueron gran cosa realmente algunos cambios de la onda T pero que no no fueron muy importantes ¿no? y que le determinan pues que su área de isquemia sea algo pequeño ese paciente no le van a no le van a obligar pues al hermanista que le haga rápido en la noche pues a las dos de la mañana en un cateterismo no, no ese paciente puede esperar todavía unos días ¿no? o ya se resolvió el cuadro el paciente es de bajo riesgo y se le puede programar un cateterismo en los siguientes días sin ningún problema ¿no? y bueno después existe el paciente que está en medio de los dos no es ni de muy alto riesgo tampoco es de riesgo bajo entonces de repente en ese paciente de repente podríamos hacerle otro tipo de exámenes para tomar la decisión de en qué momento hacerle el cateterismo o la angiografía ¿no? por ejemplo la mayoría de estos pacientes les hacemos ecocardiograma y con el ecocardiograma tú te puedes dar cuenta de algunas variables que te dicen este paciente sí, mejor hay que hacer un cateterismo pronto y a este lo dejamos para después ¿no? por ejemplo la función ventricular la fracción de eyección el compromiso de la motilidad de las paredes ¿no? de repente hay mucho compromiso de motilidad de las paredes y este paciente sí hay que hacerle rápido un cateterismo versus el que tiene motilidad normal tiene digamos contracción normal del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección muy adecuada entonces ese no necesariamente urgente tendría que entrar ¿no? como les digo ¿todo paciente con síndrome coronario agudo debe entrar a una angiografía coronaria? sí la respuesta es sí ¿no? pero la pregunta es ahorita este hago ahorita ahorita dos de la mañana llamo a la hemodinamista o lo difiero para de aquí a unos días más o le puedo dar de alta y ambulatoriamente le programamos cateterismo ¿no? entonces para eso nos sirve la estratificación de riesgo y hay una hay varios varios scores de puntaje de estratificación de riesgo el que más uso yo personalmente es el TIMI lo pueden encontrar en la biografía que toma en cuenta factores clínicos del paciente y electrocardiográficos ¿no? hay otros scores donde utilizan también variables ecocardiográficas ¿no? y que ya bueno eso ya hay que hacerlo según tablas ¿no? entonces en el SICA ST no elevado hay que plantear aparte del tratamiento médico óptimo el el hacer el score de riesgo según alguna puntuación ¿no? o sea hay que estratificarlo según una puntuación que en este caso por ejemplo puede ser el score de TIMI ¿no? no es igual el paciente con ST por si acaso no es igual el tratamiento del ST elevado al ST no elevado el ST elevado les voy adelantando la indicación es abrir el vaso ¿no? es un vaso que se está ocluyendo 100% de la arteria y eso sí o sí lo tienen que abrir sea con trombolisis sea con este intervención percutánea con angioplastia con lo que sea y tiene que ser en el lapso de unas horas no puede tampoco prolongarse en cambio el ST paciente no elevado no necesariamente todos todos se les va a hacer un cateterismo urgente ¿no? en el paciente de alto riesgo sí hay que mandarle un cateterismo urgente ¿no? que son los menos ¿no? la mayoría de pacientes le dan un tratamiento médico óptimo y se estabiliza pero hay un grupito que no el paciente por ejemplo sigue con dolor a pesar de que ustedes le dan un tratamiento óptimo nuevamente hace una angina nuevamente hace cambios electrocardiográficos ¿no? y en este caso a veces el lleva troponina ¿no? este paciente ya se está saliendo pues del de la estabilidad entonces a este paciente tengo que cateterizarlo urgente y hay que llamar al cardiólogo intervencionista para que le meta el catéter ¿no? pero la mayoría no son así la mayoría se estabilizan con el tratamiento médico ya tranquilamente le hacemos su estratificación de riesgo decimos ya este sí hay que hacerle en pocos días o este paciente le podemos dar de alta y le hacemos el cateterismo por vía ambulatoria o le hacemos otros exámenes más ¿no? entonces el tratamiento del síndrome coronario agudo con ST elevado es diferente al ST no elevado ¿no? en el ST no elevado no están indicados los los fibrinolíticos los trombolíticos no están indicados en cambio en el ST elevado sí o sí hay que administrar fibrinolíticos bueno dependiendo también de lo que tengan ¿no? si tenemos de repente disponible un equipo de hemodinamistas mejor todavía ¿no? si no tenemos en ese momento de hemodinamista pues trombolisis no queda otra solución pero tenemos que abrir sí o sí la arteria en el ST no elevado que estamos hablando ahora no están indicados los fibrinolíticos el cateterismo dependiendo de la estratificación de riesgo va a depender con qué rapidez a este paciente le hagamos un cateterismo y una revascularización independientemente de la terapia médica óptima que tengamos que administrar ¿no? y este ya según los exámenes auxiliares posteriores como el ecocardiograma o algún estudio de medicina nuclear ¿no? podría darnos más luces de lo que de lo de la importancia digamos de la magnitud mejor dicho la magnitud de la isquemia miocárdica y el riesgo que tiene el paciente ¿no? y bueno de otras patologías asociadas también ¿no? bueno después ¿qué más con relación al ST no elevado? básicamente es eso ¿no? es más o menos como como uno maneja las situaciones así a grandes rasgos ¿no? porque esto es un poquito más complicado de hecho a veces los ecocardiogramas también no dan completamente la luz porque a veces los pacientes no son no es primer evento que tienen ¿no? a veces ya han tenido un infarto previo tienen ya zonas zonas del corazón que están pues hipokinéticas entonces a veces decidir cuál es digamos la zona aguda versus la zona que ya está esté infartada es un poco difícil entonces no no es muy fácil a veces tomar la decisión ¿no? sí después después lo otro es hay pacientes pues que ya tienen este mucha zona cardíaca mucha área miocárdica ya prácticamente necrosada ¿no? por ejemplo hay pacientes que ya tuvieron un infarto extenso que bueno superaron de alguna manera el infarto ¿no? tienen una área extensa de miocardio necrosado ¿no? el paciente está con disfunción ventricular y hace un episodio anginoso nuevo ¿no? entonces le hacemos un eco con cambios electrocardiográficos ¿no? le hacemos un ecocardiograma y gran área del músculo cardíaco está necrosada ya donde de repente una revascularización ya no va a tener mucha utilidad ¿no? porque si de repente yo me meto a revascularización a revascularizar un vaso de repente ese vaso está irrigando una zona pues que ya está prácticamente muerta y de repente no vale la pena someterlo a un paciente pues a una cirugía de bypass para irrigar esa zona pues más es el riesgo del paciente que tiene de someterlo a una cirugía también vienen las decisiones un poco difíciles de saber bueno qué paciente este necesita una revascularización ¿no? y vienen pues los conceptos de viabilidad miocárdica los estudios de viabilidad de repente en esa zona necrótica que nosotros por ecocardiograma suponemos que es una zona ya prácticamente muerta de repente por otros exámenes como por ejemplo la medicina nuclear los estudios de radisótopos y la resonancia nos puede decir no en esa zona que está necrótica todavía hay unas hay algunas zonas de músculo viable que si revascularizamos esta arteria puede mejorar la motilidad en esa zona y rescatar un poco de músculo cardíaco entonces ahí también vienen los casos difíciles ¿no? ¿a quién vamos a revascularizar? ¿a quién le enviamos a cateterismo? ¿a quién no? a ver aquí hay una pregunta dice doctor si no hay para hacer cateter en el ST no elevado no se podría no, no definitivamente la opción de fibrinolíticos en el ST no elevado no está contemplada cualquier literatura que leas no hay tratamiento con fibrinolíticos del ST no elevado lo que tienes que hacer ahí es estabilizar al paciente lo estabilizas y ya lo refieres a un centro que tenga cateterismo para que le hagan ya el cateterismo digamos no urgente en segunda intención ¿no? o si es un paciente pues de de bajo riesgo pues ¿no? donde pues este le calmó el dolor no tiene cambios electrocardiográficos no elevó troponinas su escortimia es bajo de repente ese paciente lo compensa le da tratamiento médico le das de alta y le dices ya ándate a tal hospital que hacen cateterismo para que te hagan tu cateterismo allá ¿no? el problema es cuando tienes un ST no elevado donde el paciente pues hagas lo que hagas médicamente no le calma el dolor ese ese es el problema que felizmente son los menos ¿no? entonces ese paciente pues si ya tienes que ponerte en contacto con un hospital donde tenga disponibilidad un este un equipo de hemodinamistas que esté dispuesto a entrar a las 3 de la mañana a hacer un cateterismo ya tienes que referirlo al paciente este urgentemente ¿no? pero como les digo no no son los la mayoría ceden con el tratamiento con los nitratos con los anticoagulantes con los antiagregantes con la morfina con todas esas cosas el paciente se puede estabilizar ¿no? y esperar que de repente llegue un grupo de hemodinamistas o referirlo a otro centro hospitalario ¿no? pero no no definitivamente fibrinolíticos no no se usan ¿no? sí de hecho primero primero estabilizarlo ¿no? muy bien entonces ese es más o menos digamos el enfoque práctico ¿no? obviamente todo esto tiene su sustentación teórica ¿no? todo esto tiene una sustentación de los trabajos que se han hecho pues durante estos últimos 20-30 años en síndrome coronario agudo ¿no? y este tienen estudios pues con cateterismo cateterismo precoz cateterismo tardío este con bueno con estas con este tipo de conclusiones ¿no? digamos como les digo esto es una manera práctica de de qué hacer frente a un paciente que llega a la emergencia con ST no elevado ¿no? ya seguramente este ya mañana o pasado van a ver la parte de ST elevado muy bien si no tienen otra pregunta entonces este creo que lo podríamos dejar ahí ¿no? 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 Gracias.